Hay una gran variedad de juegos de mundo abierto, pero los juegos de este top van más allá de lo convencional, ofreciendo experiencias de juego únicas que te dejarán con la boca abierta. Empezamos con el puesto número 10, Death Stranding. Es difícil describir Death Stranding sin que suene aburrido. Básicamente es un simulador de caminar y entregar, ya que tomas el control de un virtual Norman Reedus y entregas paquetes a lo largo de un Estados Unidos desolado y alternativo para reconectar el país. Hay combate, pero la mayor parte del juego se dedica a intentar no caer y arruinar la carga que llevas en la espalda. Los jugadores deben equilibrar cuidadosamente su carga, tener en cuenta las condiciones climáticas y el terreno, y utilizar herramientas especializadas como escaleras y cuerdas para superar obstáculos. Esta mecánica da una sensación única de logística y planificación en un juego de mundo abierto. El mundo de Death Stranding está habitado por criaturas sobrenaturales llamadas Beach Things. Los jugadores deben utilizar un detector especial para detectar su presencia y evitar ser atrapados por estas entidades. La topografía del terreno tiene un impacto significativo en el juego. Los jugadores deben atravesar ríos, colinas y áreas rocosas, lo que afecta a la velocidad y la eficiencia de su viaje. La lluvia temporal, que acelera el tiempo y envejece la carga, también agrega una dimensión única a la jugabilidad. Continuamos con el puesto número 9, Dying Light. Dying Light implementa un ciclo dinámico entre el día y la noche, cada uno con sus propias mecánicas y desafíos únicos. Durante el día, los zombies son más lentos y más fáciles de enfrentar, pero al caer la noche, aparecen enemigos más rápidos y peligrosos. Esto crea una dinámica única en la jugabilidad y afecta directamente las decisiones del jugador. Una de las mecánicas más distintivas es el sistema de parkour. Los jugadores pueden saltar edificios, saltar entre estructuras y utilizar el entorno de manera creativa para evadir a los zombies. El juego ofrece un sistema de combate fluido y visceral que permite a los jugadores utilizar una gran variedad de armas improvisadas y modificadas para enfrentarse a los zombies. Pasamos al puesto número 8, Middle Earth Shadow of War. Una de las mecánicas más destacadas es el sistema Nemesis, que se expande desde su predecesor Shadow of Mordor. Este sistema genera enemigos únicos con personalidades, fortalezas y debilidades específicas. Las interacciones con estos enemigos afectan la narrativa y la jugabilidad de maneras dinámicas, creando rivalidades y alianzas únicas. Los jugadores pueden conquistar y defender fortalezas en el mundo abierto. Estos asedios implican enfrentamientos masivos con enemigos y jefes únicos. La mecánica de asedio añade una dimensión estratégica y táctica al juego, permitiendo a los jugadores reclutar seguidores y personalizar su enfoque para cada asedio. A lo largo del juego puedes mejorar las habilidades de Talion, el protagonista, y personalizar su estilo de juego. Esto incluye nuevas habilidades, mejoras en el equipo y la forja de alianzas con las tribus orcas para obtener beneficios únicos. El mundo abierto de Mordor es dinámico y cambia a medida que se progresa en la historia. Las regiones pueden caer bajo el control de diferentes facciones, lo que afecta a las misiones disponibles y la dinámica del juego. En el puesto número 7, Red Faction Guerrilla. La característica más sobresaliente de Red Faction Guerrilla es la tecnología Geomod 2.0, que permite la destrucción total y dinámica del entorno. Los jugadores pueden demoler edificios y estructuras de manera realista, lo que influye en el entorno y las tácticas del juego. Esta mecánica de destrucción total añade una capa única de estrategia y creatividad. El juego se centra en tácticas de guerrilla y resistencia. Los jugadores pueden utilizar emboscadas, sabotaje y destrucción estratégica del entorno para desafiar a una fuerza de ocupación en un mundo abierto. El mundo abierto de Marte en Red Faction Guerrilla ofrece una libertad significativa de exploración. El juego presenta una variedad de vehículos que los jugadores pueden personalizar y utilizar en su lucha contra la ocupación. El juego ofrece una variedad de misiones desde sabotajes y emboscadas hasta saltos frontales y defensas de puntos clave. Pasamos al puesto número 6, L.A. Noire. A diferencia de muchos juegos de mundo abierto, L.A. Noire se centra en resolver casos criminales. Los jugadores asumen el papel del detective Cole Phillips y deben investigar escenas del crimen, entrevistar a testigos y sospechosos. El juego recrea con precisión Los Ángeles de la posguerra, brindando a los jugadores un entorno detallado y auténtico. Los lugares icónicos, la arquitectura y la ambientación de la época contribuyen a una experiencia de mundo abierto única. Los vehículos en el anuar están modelados según los automóviles de la década de 1940, y la conducción se ajusta para reflejar las características de esos vehículos. El juego presenta un sistema de puntuación que evalúa el rendimiento del jugador en la resolución del caso. Además, el personaje de Cole Phillips puede avanzar a través de distintos rangos y divisiones policiales a medida que progresa su carrera. A lo largo del juego, los jugadores tienen acceso a una variedad de casos y subtramas. Poder elegir cuándo y cómo abordarlos, proporcionando una experiencia de mundo abierto no lineal, donde las decisiones afectan la dirección de la historia. En el puesto número 5, Biomutant. Biomutant ofrece un sistema de combate ágil y acrobático que incluye el uso de armas de fuego, armas cuerpo a cuerpo y habilidades mutantes. Los jugadores pueden realizar combinaciones de movimientos y personalizar su estilo de lucha según su preferencia. El mundo abierto es vasto y diverso, con entornos que van desde paraderas y bosques hasta desiertos y zonas urbanas. Los jugadores pueden explorar estos lugares utilizando diversas formas de transporte, como montar criaturas, volar con jetpacks y navegar por el agua. El juego presenta una narrativa ramificada con múltiples finales posibles, dependiendo de las selecciones del jugador a lo largo del juego. Esto agrega un elemento de rejugabilidad y permite a los jugadores dar forma a las historias según sus decisiones. Una de las características más increíbles es el sistema de personalización genética. Los jugadores pueden mezclar y combinar diferentes rasgos genéticos para alterar las habilidades y apariencias de su personaje, afectando tanto su estilo de combate como sus habilidades exploratorias. Continuamos con el puesto número 4, Subnautica. La mayoría de los juegos de mundo abierto se desarrollan en tierra firme, pero Subnautica lleva la acción bajo el agua. La exploración se realiza en un vasto océano lleno de vida marina, desde criaturas amigables hasta depredadores peligrosos. La mecánica de construcción en Subnautica permite a los jugadores construir bases submarinas para poder sobrevivir. Puedes diseñar y personalizar tus bases utilizando una gran variedad de módulos, lo que agrega una dimensión estratégica y única a la supervivencia. El juego cuenta con un sistema de crafteo profundo que involucra la recolección de recursos desde el fondo del océano para crear herramientas, equipos y mejoras esenciales para la supervivencia. Subnautica presenta una ecología submarina dinámica y diversa. Las criaturas marinas tienen comportamientos realistas y los jugadores deben aprender a interactuar con ellas para poder sobrevivir. La fauna y flora submarina contribuyen a la atmósfera única del juego. La profundidad es un factor clave subnautica. A medida que los jugadores exploran más profundo, se enfrentan a desafíos únicos y encuentran nuevas especies y biomas submarinos. La gestión de la profundidad agrega un elemento estratégico a la exploración. En el puesto número 3, Fable. Quizás una de las mecánicas más innovadoras en la historia de los videojuegos sea la división entre el bien y el mal en el primer Fable. Cada acción tenía una consecuencia y la apariencia del protagonista cambiaría lentamente con el tiempo, al igual que la reacción de los NPCs hacia el personaje del jugador. Dependiendo de cuán heroico o malvado se comportara, dado que Fable era un juego de fantasía, también tenía sentido que la historia se desarrollara en un entorno de mundo abierto. Desafortunadamente, este mundo abierto podría haber funcionado en cuanto a que el jugador sintiera que sus acciones, buenas o malas, tenían consecuencias para el mundo que lo rodea. Pero, ¿por qué tantas pantallas de carga? El mundo de Fable se divide en diferentes regiones, pero cada una requiere que el jugador pase por una pantalla de carga agonizante larga al terminar de llegar a una nueva área. Ni siquiera son las diferentes ciudades las que requieren carga, incluso el primer bosque del juego está dividido en siete mapas separados, cada uno requiriendo una pantalla de carga para poder entrar. Fable implementó un sistema de combate en tiempo real que permitía a los jugadores usar una gran variedad de armas y magias. Las selecciones del jugador en términos de desarrollo de habilidades afectaban directamente su estilo de combate. En el puesto número 2, Batman Arkham Knight. Una de las mecánicas más destacadas es la inclusión del Batmóvil como un vehículo totalmente jugable. Los jugadores pueden conducir el icónico automóvil de Batman y también utilizarlo en combate. La transformación del Batmóvil entre los modos de persecución y el modo tanque añade versatilidad a la jugabilidad. La serie Arkham ya era conocida por su sistema de combate Free Flow, pero Arkham Knight lo mejora aún más. La inclusión de enemigos con armaduras, ataques duales y más movimientos especiales añaden complejidad y dinamismo al combate. La ciudad de Gotham está dividida en tres secciones principales, cada una controlada por un supervillano distinto. Batman debe abordar estratégicamente cada área, lo que implica tácticas específicas para cada amenaza y villano. El Batmóvil está equipado con una variedad de funciones, incluyendo una potente arma de dispersión que se utiliza para resolver acertijos y enfrentarse a enemigos específicos. El sistema de desplazamiento de Batman mediante el ganso y el vuelo es fluido y mejorado, permitiendo a los jugadores explorar la ciudad de Gotham de manera eficiente y emocionante. Y en el puesto número 1, Driver San Francisco. La característica más destacada de Driver San Francisco es el sistema Shift, que permite al jugador tomar el control de cualquier vehículo en la carretera al instante. Esto se logra mediante la capacidad del personaje principal, Turner, para proyectar su conciencia hacia otros conductores. Esto no solo añade una mecánica única, sino que también se integra la narrativa del juego. Gracias al sistema Shift, los jugadores tienen la capacidad de explorar la ciudad desde múltiples perspectivas y ubicaciones al instante, lo que cambia la dinámica tradicional de la exploración en un mundo abierto. El juego presenta varias misiones variadas y creativas que aprovechan al máximo sistema Shift. Puedes participar en persecuciones, desafíos de velocidad y misiones de historia de maneras únicas. La capacidad de cambiar instantemente entre vehículos permite a los jugadores realizar maniobras creativas como causar accidentes, evitar obstáculos y realizar acrobacias impresionantes en el tráfico de la ciudad. Si te gustan los videojuegos y te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu like y suscribirte si no lo estás. Nos vemos en el siguiente vídeo.